107 Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir Está en plena libertad de no sacrificarse Ya llegó, sincero y audaz Así soy Orlando Jerez Diciendo hasta lo que no le conviene Así soy, así soy Con mi verdad Yo quiero decirte que Marcos Martínez se gustó ese problema Aunque no lo condenen, pero ha sido un problema Porque ha tenido que ir a juicio en varias oportunidades Y solo tener que trasladarse desde el lugar donde él esté Hacia el juzgado es un problema Además, en cuanto a la opinión pública Él ha quedado muy mal parado Porque ha sido evidente que él mintió En relación a los documentos que presentó como pruebas De que Margarita tenía una cuenta bancaria fuera del país Entonces por eso es que hay que tener cuidado Para no involucrarse en asunto A veces uno con el fin de llamar la atención Dice y hace cosas que después luego le pesan Y él se le nota que es muy terco Sí, 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 sí Él tiene un temperamento imponente Siempre ha sido así Eso ha venido de formación Pero con eso hay que tener cuidado Yo creo que ya la edad que Marcos Martínez tiene No es para que siga siendo terco Así comienza Así Soy, queridos amigos Luego de saludar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes Y a las damas y a los caballeros Con mucho cariño aquí en Entre Jerez Así Soy Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere Porque queriendo a todos hay más posibilidad Que me acepten como soy Hay que seguir dando preferencia al peatón Aquí hay mucha mala costumbre en esta sociedad nuestra Por ejemplo aquí en Moca Los conductores no dan paso Tocan bocina innecesariamente No respetan las leyes de tránsito Y eso hay que corregirlo Pero eso pasa porque no hay una dirección Que obligue a hacer eso No obstante tener leyes Pero escritas Solamente escritas Bueno pues aquí estamos A nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana El licenciado Carlos Zavarante Barret Ministro de Educación Conjuntamente con el Presidente de la República Danilo Medina Revolucionando la educación en nuestro país Y más escuelas Se siguen uniendo Al programa de jornada escolar extendida Y muchas familias están Que brincan de alegría Porque se economizan un dinero Con eso de la comida de cada día Hay familia donde hay cuatro estudiantes Y los cuatro salen a las ocho de la mañana Entran a su escuela Y salen a las cuatro Comen allá Y ya usted se debe imaginar El descargo económico para los padres Eso lo ha hecho el Ministerio de Educación De la República Dominicana Y la gobernación de la provincia de Espaillat Es un buen espacio institucional Para canalizar bienestar A favor de la población Su gobernador Dilo Neo Valles Con sólidas inquietudes sociales Y siguiendo mandato del presidente Danilo Medina Sigue y sigue al lado de su pueblo Gobernación de Espaillat Para todos Y ese que ven ahí Será el próximo alcalde De nuestro municipio de Moca Para seguir sirviendo a su comunidad Dilo Neo Valles El Colegio Porfirio Morales El sábado recién pasado Realizó un acto de graduación De bachilleres Y de estudiantes De octavo curso Espléndido Maravilloso Hay que felicitar A esta institución académica De nuestro pueblo de Moca Se reconocieron a varios estudiantes Que sacaron notas sobresalientes Ahí está Pedro Valles Director del Colegio Porfirio Morales Cuando está reconociendo A estos estudiantes Maravillosa Mira Consuelo Ureña Que bonita se ve En el centro Con esos estudiantes Fue un acto de graduación Muy bonito Donde los padres Y amigos Del Colegio Porfirio Morales Se dieron cita Y disfrutaron Ese acontecimiento Un acto tan encantador Maravilloso Felicidades a todos Los estudiantes Que fueron juramentados Ya que van Para las universidades Y para los que van A iniciar el bachillerato Sigan estudiando Porque como yo le dije Allá a ustedes Quien estudia Y aprende Es más difícil Que lo engañen Colegio Porfirio Morales Felicidades A los docentes A la dirección Y al cuerpo Administrativo Y de apoyo Por otra parte El Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Ha plantado Alrededor De un millón Doscientos mil Árboles De diferentes especies En varios puntos Del territorio nacional El titular De la cartera Bautista Rojas Gómez Destacó que los informes Preliminares recibidos Indican que desde El uno de octubre Hasta la fecha Han sido plantados Un total De un millón Doscientos dieciocho Mil doscientos ochenta Y tres plantas Destacó Que en esa jornada Nacional Participaron Más de diez mil Personas A mayor cantidad De árboles Más lluvia Y a mayor cantidad De lluvia Se fortalece La existencia Animal Así es que Vamos a plantar Árboles Cada vez que podamos Y esta institución Medio ambiente Es la que mayor Responsabilidad Tienen hacer esto Y vigilar A los depredadores A los que tanto Daño le hacen A la foresta Al medio ambiente Eso Ameritan De cárceles Para que paguen Por los daños Realizados Y una mujer De treinta y un años De edad De nacionalidad Haitiana Fue apresada Por agentes De la dirección Nacional De control De drogas Cuando trasladaba Un cargamento De cuarenta y cuatro Paquetes contentivos De doscientas veintiséis Libras De presunta Marihuana La mujer fue interceptada Cuando se trasladaba En una camioneta Por la carretera Sánchez De San Juan De la Maguana La verdad que la gente No es carmienta Con esto de conseguir Dinero a como dé lugar El dinero Es la peste Del mundo Hay que se desprenden Los grandes problemas Mundiales La gente Con afán De dinero Y de poder Porque hay quienes Con el fin De lograr Posiciones De poder Matan Roban Y hacen muchas Diabluras Hay que pisar Firme Para no cometer Los errores Que cometen Mucha gente Como esta Nacional haitiana Viene de otro País al nuestro A traer veneno Y eso tiene que ser Castigado Por quienes Tienen que hacer Y el comité Político Del partido De la liberación Dominicana Se reúne Esta noche En medio De las presiones Internas Para que realicen Primarias En distintas Demarcaciones Del país El encuentro De los altos Dirigentes Del PED Se realiza En este momento En el salón Profesor Juan Bosch Que está ubicado En la oficina Presidencial De esa entidad Política El PLD Va a trazar Pautas En la noche De hoy Para que esta Organización Se siga Fortaleciendo Y tomar Las medidas De lugar Para la Próxima Escogencia De los Candidatos Que van a terciar En las elecciones Del año 2016 Que le vaya bien A los miembros Del comité Político Una nota Lutuosa Lamentamos El fallecimiento En la tarde De ayer Del señor Francisco Cruz Él era El padre Del periodista Del periódico El Caribe Miguel Ponce El señor Cruz Quien a la hora De su muerte Contaba Con 70 Años De edad Residía En la comunidad De Cáncala Reina De Licea Almedio Según Los informes Falleció De un ataque Al corazón Cuando jugaba Con unos amigos Dominó Fue militar Por varios años Y estuvo casado Durante 50 años Con la señora María Rosa Ponce Con quien Procreó Seis hijos Su cadáver Recibió Cristiana Sepultura En la mañana De hoy Lunes En el cementerio De Cáncala Reina Paz A su alma Y comprensión A sus familiares Con esta nota Lutuosa Despedimos Así soy Entre Jerez Gracias Sigan En familia Orlando Jerez Atrevido Y valiente Así soy Diciendo su verdad 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 Diciendo su verdad